El nombre del sombrero. Brevemente, gracias por el uso de la voz. De Puebla también, doctor, felicidades a ustedes y a los que me antecedieron en el uso de la voz. No, también soy pobrero. Sí, claro, 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 por eso el especial énfasis en Puebla, venimos también desde Puebla. Bueno, la pobreza transterritorial fomentaría el florecimiento humano, diría, el conocimiento de la pobreza transterritorial favorecería el florecimiento humano, concretamente en Puebla. El Osochitlán, el municipio más pobre de Puebla y uno de los más pobres a nivel nacional, salvo que me corrijan, conocer la pobreza del Osochitlán abonaría a un florecimiento humano, el conocer, gracias. La pobreza transterritorial, bueno, creo que ahí hay mucho, es una larga historia. Yo soy hijo de migrantes. Ustedes, la mayoría, son hijos de migrantes. O conquistadores, como quieran llamarlo. Pero no somos nativos de aquí. La especie Homo sapiens se originó en África. Y hoy ocupa todo el planeta. Todo. Excepto la Antártida. Es el único lugar donde no hay seres humanos en el planeta. Migró. Entonces, la migración es esencial al ser humano. Entonces, la pobreza transterritorial, hablar de ella es hablar de una especie transterritorial. Entonces, estoy muy de acuerdo que sería muy importante estudiarla. Las universidades en el florecimiento humano. Pues yo estoy de acuerdo con alguien que lo acaba de decir, creo que fue Miguel. Que la academia va destruyendo las posibilidades de los pensadores de aportar al florecimiento humano. Le acabo de decir a Silvia hace poco, que si lee uno. En el libro de Paul Baran y Paul Suisi, que se llama Monopoly Capital, el último capítulo se llama El sistema irracional. Yo daba clases con ese capítulo reproducido en el ITAM. Yo fui profesor de tiempo completo del ITAM cuando inventaron las profesorías. Y después los corrieron a todos por subversivos. Yo porque no les enseñaba microeconomía a los estudiantes. Sino les enseñaba a pensar económicamente. Nos corrieron a todos. Pero, este... ¿Me está gustando ver mis alumnos? ¿Sí, de veras? Sí, como que va apareciendo. Este... Pero, ¿por qué contesto? Ah, porque usaba como material el capítulo del sistema irracional. Los alumnos leían antes de clase. Se les daba unas listas al principio del semestre y las publicaciones. Y tenían las lecturas de cada clase. Y las tenían que leer antes de clase. Y las clases no eran rollo del profesor. Era debate sobre las lecturas que se habían asignado. Y era licenciatura. Y aquí en doctorado se sigue dando clases verbalistas. Donde el profesor es el que sabe y el alumno es el que no sabe. Ahí debatimos. También en la maestría. Es que yo estoy dando clase ahorita en la maestría. Y digo, también en la maestría. Pero ya se te acabó tu tiempo. Ya nos tenemos que ir. A ver, si hay alguna importante. Marisela. Ya, claro. Creo que ya está publicado. La semana que entra publicada. Sí, subimos ya la información. La nueva metodología del MIP. Es que en los últimos meses yo he estado metido en una junto con Araceli, con Alejandro Marí y todo el equipo en rehacer el MIP. Es la cuarta etapa del MIP. Realmente visto es la cuarta etapa del MIP. Y entonces Marisela que da clases sobre el MIP y lo aplica y quiere tener la nueva metodología. ¿Nada que ver? No. Tiene cambios, tiene cambios. Este, el lado humano. ¿Quién me preguntó el lado humano? Creo que fue Pablo, sí. Posibilidades reales del florecimiento humano y condiciones ambientales, son las últimas preguntas. Yo invité, yo invité a Ruth Levitas, es una especial, es una socióloga común y corriente, que como académica se gana la vida escribiendo tonterías sobre pobreza e inclusión social, le llaman en Inglaterra, pero en su tiempo de florecimiento, su tiempo libre, escribe sobre pensamiento utopista y es una especialista en pensamiento utopista. Yo la invité a participar y le mandé un resumen de mi planteamiento. Y lo primero que me rechazó fue la posibilidad de que haya políticas públicas para el florecimiento humano. Me dijo, estás loco. El florecimiento humano es el muy largo plazo. Y después discutimos mucho y yo he matizado mis afirmaciones. Y lo que he dicho es que quisiera ayudar a construir una sociedad en que fuese posible que hubiese políticas públicas para el florecimiento humano. Ahorita no puede haber políticas públicas para el florecimiento humano. Ni siquiera hay buenas políticas para la lucha contra la pobreza económica. Ya saben que distingo pobreza económica de pobreza humana. No es lo mismo que te deje el novio a que no tengas que comer. Las condiciones ambientales, por último. Nos ha cambiado el juego a todos. Yo estoy de acuerdo con Naomi Klein. Esto lo cambia todo. La amenaza de catástrofe climática debería estarlo cambiando todo. Y aquí seguimos nos riendo de malos chistes del profesor. Bueno, tenemos un brindis. Tenemos vino y tenemos bocadillos. Y ahí podemos seguir platicando. Y hay tres o cuatro de ustedes que tenemos que tener algún diálogo bilateral. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias.